La Fuerza Hispana te invita a escuchar una devoción diaria con tu café favorito y la palabra de Dios aquí. Y recuerda, hay veces que lo único que necesitas es un café con Dios. Muchas bendiciones. Gracias por estar en nuestra devoción con la Fuerza Hispana. Agarren su café y a comenzar. Vuelve al primer amor. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Apocalipsis 2.45 El principio de un noviazgo, el inicio de un nuevo proyecto de trabajo o de estudios es siempre muy intenso, lleno de entrega, de disposición y dedicación. Tal como sucede con las otras relaciones o con las actividades que comenzamos, los primeros momentos con Dios también parecen ser mucho más apasionados. El versículo de hoy sirve de alerta para que no permitamos que eso acontezca, y volvamos a las prácticas de amor que demostrábamos a Jesús al principio. Si antes dedicabas más tiempo amando y sirviendo a Dios y a tu prójimo, en oración, haciendo un devocional, leyendo y estudiando la Biblia, si sentías placer al participar de las reuniones, del evangelismo, el discipulado, yendo a la iglesia, etc. Hoy es el momento de regresar a tu primer amor. Vuelve a amar como al principio. Recuerda de dónde has caído, haz un análisis personal, reflexiona sobre tu vida y recuerda cómo abandonaste el primer amor. Arrepiéntete, ora y pide perdón reconociendo el error de haber abandonado, y de haber dejado de invertir en tu amor por Dios. Practica las obras que practicabas al principio vuelve a la práctica de las primeras obras con amor, con dedicación y entrega total a Dios. Para orar Padre querido, reconozco que abandoné mi primer amor por ti. Perdóname porque permití que nuestra comunión pasara a un segundo plano y me aparté de ti. Hoy quiero volver a amarte por encima de todo, y de todos y amar también al prójimo, sirviendo cada día más y mejor. Ayúdame a no desanimarme y a permanecer en el primer amor. En el nombre de Jesús. Amén.